En el videazo del día de hoy te estaré enseñando cómo puedes volar y muchísimos más secretos y hacks completamente gratis en Avatar World. Así que quédate en este maravilloso video para que no te pierdas nada de lo que va a estar pasando. Pipitos, ¿cómo están el día de hoy? La verdad es que yo estoy súper pero súper feliz porque este ya es el segundo video y la verdad estoy demasiado emocionada por enseñarte todo lo nuevo que acaba de salir en esta nueva actualización. Y quiero enseñarte cómo puedes volar y también muchísimos más secretos y hacks. Pero antes de comenzar con este increíble video quiero enviar unos súper saludos. Así que un súper saludo para Alison Alvarado que hoy es su cumpleaños así que muchísimas felicidades. Un súper saludo para Ashley, un súper saludo para Morena Ali y por último un saludo para Samantha Martínez. Ahora sí vamos a súper comenzar. Y bueno, Pipitos, ¿cómo saben? El día de ayer, antes de ayer, la verdad es que tengo la memoria un poco extraña. Salieron muchísimas actualizaciones y como ves, tengo un nuevo outfit. Y te preguntarás, Pipi, ¿por qué estás tan elegante? Es porque acabo, acabo de desbloquear el nuevo paquete completamente gratis de gatitos. Así que si quieres ver cómo desbloquearlo, pues corre a mi video pasado porque está increíble y está demasiado cute. Quiero enseñarte que puedo dar galletitas desde mi cartera. Miren qué hermoso y las galletitas son de formita de pescado. La verdad es que está increíble, así que este cuenta como primer secreto. Ahora sí vamos a súper comenzar. Ok, como saben, si nos venimos por acá podemos pasar a la nueva calle, así que vamos a ir por esta puerta. Me encanta que podamos ir de la casa a la calle porque esto nos facilita muchísimo todo y obviamente nos gasta menos tiempo. Miren esta calle tan increíble. Yo sé que ya la mayoría de ustedes la ha visto, pero para los que no, quiero enseñarte porque está muy, muy, pero muy hermosa. Y vamos a comenzar con el primer secreto que está acá en esta calle. ¿Cómo te das cuenta? Hay un señor viendo las noticias y está un poco extraño. Porque miren, por acá tenemos un cartelito en donde tenemos varias noticias y varios de estos posts. Pero lo que te voy a enseñar es cómo puedes pegar una foto tuya o tuya y de tus amigos en esta súper pared de la calle. Así para que todos puedan ver tu foto y la de tus amigos. Y lo único que tienes que buscar es un lugar donde tengas una cámara. Así que yo voy a poner la cámara por acá y voy a cerrar el clóset para que me vea súper, pero súper cool. Y voy a hacer una pose. Yo creo que voy a hacer esta pose de aquí. Tomamos una foto y miren qué bonita que ha quedado la Fifi. Esa foto y también me voy a tomar otra que sea graciosa. Así que voy a hacer como una cara. Creo que una cara de asco estaría súper bien. Y miren qué increíble ha quedado mi foto. Ahora sí, ya que ya tenemos las dos fotos listas, quiero que me acompañes a esta calle otra vez. Ya que estamos aquí, obviamente te puedes venir por la puerta de la casita porque también hay un pasadizo secreto en el que puedes llegar automáticamente a esta súper calle. Miren, por acá tenemos la primera foto que es la foto graciosa. Así que la vamos a poner. Quiero saber en dónde se fue mi foto graciosa. Voy a llorar porque creo que se la llevó la persona del camión. En serio, estaba muy feliz por poner mi foto, pero bueno, vamos a poner esta de acá. Y miren qué cute que queda porque podemos poner esto aquí para que se pueda ver nuestra súper foto. Y obviamente esto también. La verdad no sé dónde se fue mi otra foto. Acaba de pasar un súper bug y mi foto graciosa se acaba de perder. Pero no pasa nada porque ya tenemos la foto bonita ahí en esa súper pared. A mí me encanta este truco así que le voy a dar un 10 de 10. Pero vamos a pasar el siguiente que es aquí mismo. Si te das cuenta, tenemos un libro en el que está un gatito muy extraño. Yo pensé que este gatito estaba extraviado, que estaba perdido. Pero acabo de descubrir el súper secreto y de qué se trata. ¿Cómo te puedes dar cuenta? En este libreto hay unas letras muy extrañas, así como en chino, japonés o coreano. La verdad no sé, pero es un idioma asiático. Y por acá tenemos al lado unos sushis y también tenemos almón y esas comidas muy exóticas que a mí la verdad es que me encantan porque mi comida favorita es el sushi. Así que miren lo que vamos a hacer. Por acá, por acá, muy pero muy lejos de ese lugar, tenemos un arbusto que se ve completamente normal. Pero si lo tocamos va a aparecer unos ojos muy extraños que parecen de gatito. Y yo sabía que eran de gatitos desde el principio que los vi. Pero ahora quiero saber cómo desbloquear esto. Lo único que vamos a hacer es ir corriendo a buscar un sushi. Para crear un sushi, lo único que debes hacer es venir a la tienda, al supermercado, agarrar este arroz y luego vamos a agarrar un huevi. Ahora sí, vamos a fusionarlos los dos y quiero que veas esto tan maravilloso. Se acaba de hacer como un sushi muy extraño. Creo que tiene caviar arriba. Y vamos a ponerle salsa de soya porque obviamente nunca puede faltar. Ahora sí, vamos corriendo a la calle otra vez. Ok, y ya que estamos acá otra vez, lo que vamos a hacer es poner el sushi justamente enfrente del gatito. Y miren lo que va a suceder. La verdad es que no lo puedo creer. Miren qué hermoso gatito. Yo sabía ya que era un gatito, pero ¿qué pasó? Me acaba como de aruñar. Este gatito se ve un poco extraño. Pero miren qué tierno que está. A mí la verdad me encantó. Y ahora pues ya no sale ningún ojo así muy extraño. Qué hermoso este truco. Yo le voy a dar un 10 de 10 y ahora sí podemos ir corriendo a ponerle todos los accesorios que acabamos de desbloquear en el nuevo paquete de gatito. Comenta abajito del 1 al 10 cuánto le das a este súper truco. Ok, fifitos. Para este siguiente truco te quiero enseñar cómo puedes borrar esto de acá. Porque si dibujas y dibujas ya no puedes borrarlo porque no tenemos ningún borrador por acá cerca. Pero si nos vamos al colegio obviamente vamos a tener uno y vamos a tener muchísimas más tizas para poder hacer dibujos increíbles. Ya que estamos acá, miren, por acá tenemos este borrador y también me voy a llevar estas tizas de acá a ver si nos funcionan en el piso o tal vez no funcionan. Y ya que estamos acá de vuelta vamos a intentar borrar y miren que es 100% real. No lo puedo creer, también podemos dibujar con estas otras tizas pero la verdad es que yo prefiero las que están acá en el piso. Porque miren qué color tan bonito es este y creo que voy a escribir soy fifi a ver si puedo escribir porque me sale muy pero muy feo. Ok, pues ahí ha quedado algo extraño, parece que dijera soy fufu pero me costó muchísimo escribir ahí en el piso. Aunque la palabra soy me quedó increíble. Miren qué bonito, ahora sí voy a borrar esto para que este señor no me vaya a regañar porque tal vez él hizo todos esos dibujos. Para este siguiente secreto fifitos te voy a enseñar cómo puedes realmente volar en Avatar World. Lo único que vas a hacer es hacer una torre con todos estos limones que están en la canasta. Tienes que prestar mucha atención porque no te puede faltar ni un limón. Y miren, quiero que veas que la canasta va a subir solita y debajo de ella hay un increíble ticket. Ahora te preguntarás qué voy a hacer con ese ticket pues ya te diste cuenta. Simplemente se lo vas a dar a la niña y ella va a aparecer como esta especie de gorra de gorro que tiene muchísimos cables y vasos. Pero también miren qué increíble, podemos tomar limonada a través de ella. Está súper pero súper hermosa. Y si quieres saber cómo puedes volar, quédate hasta el final porque obviamente te lo voy a mostrar luego de enseñarte el siguiente secreto. Para este siguiente secreto quiero que te vengas súper pero súper rápido y corriendo a el paso peatonal. Acá donde podemos pasar y cruzar la calle y nos vamos a parar justamente ahí. Y vamos a esperar que venga nuestro camioncito de lado. Ahora que estamos acá, te das cuenta que hay una señora que ya entendí por qué se llevó mi foto. Qué extraño, esta señora me da mucho miedo. Así que la voy a dejar ahí. Y miren, podemos manejar el camioncito de helados. Y qué bonito que está. A ver, voy a hacer esto y creo que me voy a meter en la casa para que esto se actualice. Y te voy a indicar cómo puedes hacer que Fifi o tu personaje pueda manejar este súper camión. Ahora sí, nos hemos desaparecido pero vamos a esperar acá hasta que llegue el camioncito. Ya que estamos acá, te acabas de dar cuenta que la Fifi está manejando este camión de helados. La verdad es que yo no lo podía creer cuando lo hice pero sí se puede y es 100% real. Ahora para nuestro último secreto que es el más importante de todos, voy a abrir esta caja para tener mejor espacio. Y ahora te voy a enseñar cómo puedes volar en la piscina, cómo puedes levitar. Y pues es muy, pero muy, pero muy fácil. Lo único que vamos a hacer es meternos en la piscina y por acá abajo tenemos tres animaciones que obviamente son nuevas. La primera es esta que está muy, pero muy feliz. La segunda es esta que está nadando y la tercera es la mejor. Quiero que veas cómo la Fifi está flotando en el aire. La verdad es que yo no lo podía creer cuando lo vi. Esto está demasiado increíble. Está pero no creíble. Está muy, muy hermoso. A mí me encantó este truco, este hack y creo que le voy a dar un mil de diez. Y quiero que veas mi pelo llega hasta la piscina. Pero ahora quiero intentarlo sin esta gorra a ver si es la gorra que nos da el poder o simplemente podemos flotar así. Y pues ya me acabo de dar cuenta que no es necesario que tengas la gorra. Simplemente puedes flotar en donde quieras. Y solo se puede en esta piscina, aunque tal vez se pueda en la piscina gigante. Vamos a intentarlo y pues también se puede. Pero esta está flotando normalmente y en la otra se ve como si estuviera volando. Y bueno, Fifi, ¿qué te pareció este increíble video? A mí la verdad es que me encantó y yo sé que a ti también. Y recuerda que si fue así obviamente no puedes olvidar suscribirte, pegar tu mega raquete contra el like. Y activar la campanita para que no te pierdas ningún video de la Soy Fifi. Y no olvides comentar cuál de todos estos fue tu hack favorito. ¡Chao, chao!